Yo tengo la sensación de que el cine es como mi patria y soy como un viajero que lleva esa patria a donde va entonces si escribo un libro para mí es una forma de hacer cine a veces hasta en una conversación puede producirse si me siento como ligado al cine y que cada cosa que hago tiene que ver con proyectos cinematográficos la película se basa en los cuadernos de Ricardo Piglia que son su diario esta instalación es una manera de poder de alguna manera hacer aquello que no pude hacer en la película y permitirle al espectador ingresar un poco a su aire y que mientras estás abriendo un cuaderno es decir viendo una de las pantallas de la instalación estás con la conciencia de que hay otras cosas que te estás perdiendo el cine se desborda en otras cosas también o sea para mí como artista se me desborda cada proyecto en de pronto uno es en un libro otro es en una instalación como esta o puede ser inclusive una performance o una correspondencia es decir la idea de que el cine puede estar en muchos sitios y y y y y y y y y